Música Engrandecidos serables en esta ocasión Gloria, gloria ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Música Aleluya Gloria, gloria sea nuestro Dios Gloria, si cantemos a una voz Gloria, gloria sea nuestro Dios Gloria, si cantemos a una voz Será nuestro mundo todo bien Tuyo soy Jesús Pues oí tu voz Que nos acompañemos Senyor, rev Vis Dios mío Senyor Asi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!